... Buenas tardes, la Catedral de Santander ha acogido una misa por la paz en Ucrania, presidida por el Obispo de Santander. Un momento para pedir que el fin de la guerra, pero también para que se construya una auténtica paz. Vamos a pedir que la solidaridad y la caridad acojan a todas estas personas y no solo en estos primeros momentos de un sentimiento más fuerte, sino que la razón se imponga también sobre el sentimiento y seamos capaces de dar soluciones que perduren a lo largo del tiempo porque ya prevemos que esta situación no es una situación pasajera de un mes o de unos meses, sino que puede durar más largo tiempo. Una catedral llena ha acogido la misa por la paz en Ucrania, con la que se pide que por fin acabe este conflicto que está provocando muerte y destrucción y que está obligando a abandonar sus hogares a millones de personas. En Cantabria actualmente hay mil ucranianos que también están luchando incansablemente por llevar ayuda a los que lo necesitan. Una solidaridad que ha recorrido Cantabria. Con los productos donados se han enviado cuatro camiones desde Santander y el quinto está preparado. Todos estamos con el pueblo ucraniano desde el Ayuntamiento de Santander, estamos haciendo desde el minuto uno y junto con la Asociación de Ucranianos en Santander y en Cantabria todo lo posible. Y también es momento de dar las gracias por la solidaridad de los santanderinos y de los cántabros. La sociedad Cantabria entera se ha volcado, que son muchas las asociaciones, los colegios, las entidades, las empresas que se han acercado a nosotros, personas particulares que cada día nos llaman. Una de las voces que más ha conmovido esta jornada ha sido la de los ucranianos que están viviendo con gran dolor este momento. Allí estaba la presidenta de la asociación Oberyn que agrupa a los ucranianos en Cantabria o un sacerdote de este país. Que acercamos juntos porque somos todos de misma tierra y tenemos que proteger no solo su pueblo, tenemos que proteger toda tierra juntos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo que da para ucranianos que en este momento no tiene mucha gente que comer y que beber. Sobre la guerra se ha pronunciado también en el superior de la compañía de Jesús en Santander un conflicto sin sentido y que nos deja profundamente doloridos. El problema es que la guerra de Ucrania nos deja tan profundamente doloridos, aparece desde aquí como tan sin sentido, tan poca capacidad de interlocución en alguno de los bandos que yo no sabría qué haría Ignacio, nada más que probablemente llorar e intentar acercarse a las partes y decir por favor seamos sensatos. Inmersos como estamos en el tiempo de cuaresma y con la situación de conflicto entre Rusia y Ucrania, es la ocasión perfecta para el encuentro de este pasado sábado en el Seminario Diocesano de Monte Corbán para los laicos de nuestra diócesis. Un tiempo de preparación especial para poder vivir la Pascua y que nos invita a pararnos a reflexionar para encontrarnos con nosotros mismos y de este modo disfrutar con plenitud de este tiempo de la Semana Santa. Unos encuentros para comprender qué supone la pasión, muerte y resurrección de Jesús y hacerlo sin miedo. El punto de partida ha sido el desierto, ese tiempo de soledad, tentaciones y búsqueda que nos permite saber dónde estamos y qué es lo que nos cuesta. Para después unirlo con el encuentro que nos lleva a acercarnos a Dios. Y es que para el sacerdote Daniel Gutiérrez encargado de dirigir el retiro, es clave hoy en día que nos tomemos ese tiempo de oración, de meditación, porque así podremos proporcionar respuestas que merecen la pena, de modo que no provoquemos más crispación en un tiempo en el que hay tanto conflicto. Debemos ser hombres de paz. Necesitamos tiempo de pararnos y de escucha. Que en unos tiempos tan complicados, con una situación internacional tan difícil, si los cristianos no nos escuchamos y no le escuchamos a él, si no somos capaces de vivir de lo que recibimos en lo más profundo, nuestras respuestas siempre van a estar muy perdidas. Que necesitamos en un tiempo precisamente de tanta acción exterior, ser capaces de pararnos y de encontrar ese hilo de lucidez que necesita nuestro mundo. La Compañía de Jesús de Santander conmemoró este sábado los 400 años de la canonización de San Ignacio de Loyola, junto a San Francisco Javier, Santa Teresa de Ávila, San Felipe Neri y San Isidro Labrador. Una jornada que se vivió en toda la Compañía de Jesús, pero con una celebración principal en Roma, en una eucaristía presidida por el general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, donde el Papa Francisco pronunció su homilía. En Santander también se celebró una eucaristía en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, presidida por el superior de la comunidad Isidro González Modroño. Una jornada que él mismo calificó de entrañable. Porque no solo son los 500 años de la canonización, sino que para nosotros es un recuerdo del momento de la herida de San Ignacio. Y la herida de San Ignacio es donde se rompe un Ignacio que estaba mal estructurado y empieza a ser otro Ignacio distinto que acaba siendo la figura que conocemos. El paro del transporte del sector pesquero o ERTE en las industrias electrointensivas son algunas de las consecuencias que está teniendo la crisis energética y que el presidente de Cantabria ha denunciado en la conferencia de presidentes de La Palma en una de las escasas ocasiones en las que han estado los presidentes de todas las comunidades autónomas y en la que se han logrado cuatro puntos de consenso. El principal objetivo es que el precio del gas no sea el precio de toda la energía, aunque la decisión es europea. Unos precios que deberían colocarse en niveles de hace ocho meses. Están aplicando el precio del gas a las energías eólicas, a las hidroeléctricas, a las nucleares, con un enriquecimiento pornográfico de las empresas que están ganando montones, porque si no se consigue retortar los precios de la energía a los precios que teníamos dentro de ocho meses, no podemos hablar ya de recuperación económica, ni siquiera de mantener unos niveles de crecimiento mínimos. Una conferencia que también ha tenido momentos tensos cuando ha salido a la palestra el tema del lobo. El presidente regional ha acusado a la ministra de Transición Ecológica de enfrentar a los ganaderos con el gobierno. Y he tenido la mayor bronca personal que he tenido últimamente en política con la consejera de Transición Ecológica, que está encargada de enfrentar a los ganaderos de Cantabria con el gobierno de España. Eso lo he dicho claramente al presidente, delante de todos. Últimamente, la proliferación de lobos es de tal calibre que el otro día casi ha estado uno de ellos de atacar a una pobre mujer que ha ido al establo y se ha encontrado a los lobos comiéndole los corderos. En lo que respecta a la situación epidemiológica, en la última jornada ha muerto una mujer de 90 años vacunada en el Hospital del Aredo. Con ellas tienden a 807 las víctimas mortales en Cantabria desde el inicio de la pandemia, de cuyo primer confinamiento se cumplen hoy dos años. El número de hospitalizados ha subido a 54, tres más que el día anterior, mientras que se mantienen en siete los ingresados en las unidades de cuidados intensivos, todo ello según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad a cierre del domingo 13 de marzo. En lo relativo a la transmisión comunitaria, la incidencia ha experimentado un repunte, aunque leve, tanto a 14 días con 423 casos por cada 100.000 habitantes, seis más que el sábado como a los siete, donde está en 204, cinco más. Ambos indicadores siguen en nivel de riesgo alto. En la última jornada se han detectado 107 nuevos casos, 15 menos que el sábado. Imágenes del todavía consejero de Sanidad en lo que podría ser su último pleno en el Parlamento. Y es que será a lo largo de la semana cuando Miguel Ángel Revilla firme el decreto para el relevo del hasta el viernes, como decimos, consejero de Sanidad Miguel Rodríguez. Será entonces cuando también conozcamos el nombre de quien se pone al frente del Servicio Cántabro de Salud. Palabras de reconocimiento a Rodríguez por estos tres años de trabajo extenuantes que sin duda han hecho mella y que finalmente le han llevado a echarse a un lado, reconocía hoy su compañero de filas y vicepresidente regional. Es una cuestión que más allá del golpe que produce o de la emoción que produce, yo creo que hay que normalizar. Y es verdad que Miguel, cuando ha puesto el cargo a disposición, lo ha puesto por ya una situación límite en todos los planos. Nuevas personas al frente de esta materia, pero también nuevas prioridades con los últimos coletazos de la sexta ola del COVID. Un trabajo que el sucesor, Raúl Pesquera, con su equipo, deberá organizar teniendo las consecuencias de la pandemia ahora como eje fundamental. En la llegada, Raúl Pesquera tendrá que poner el foco precisamente en seguir manteniendo el pulso a la pandemia, como no puede ser de otra manera, pero haciendo frente también a las circunstancias que ha supuesto el paso de la pandemia sobre la estructura del Servicio Cántabro de Salud o de las gerencias de los hospitales, afrontar ese segundo golpe que viene como consecuencia de la pandemia. Un vicepresidente que ha puesto el acento en el desgaste que está teniendo en los equipos de gestión de los fondos que llegan a Europa, que está llevando a fricciones entre los equipos de las diferentes consejerías del Ejecutivo. Un ejemplo, las que en los últimos tiempos han protagonizado dos consejeros socialistas como son el recién salido Rodríguez y la actual consejera de Economía, María Sánchez. Hay elementos de fricción entre todas las consejerías a la hora de la gestión y en este caso también es cierto que la gestión de los fondos europeos está poniendo ante una situación compleja la gestión de los equipos y la gestión de ese presupuesto que llega sobrevenido a las comunidades autónomas y que nos obliga a los equipos y a los cuadros técnicos del Gobierno a dar lo mejor de nosotros mismos para saber que esos fondos europeos se van a materializar en proyectos que contemplen el crecimiento económico y la creación de empleo, que es el objetivo. Y como veían hace tan solo un momento nueva, jornada de debate en el Pleno del Parlamento de Cantabria desde las 11 de la mañana, sesiones de mañana y de tarde, en los que se está debatiendo, entre otros asuntos, sobre la financiación de los proyectos del Polígono Industrial de la Pasiega, el futuro Museo de Prehistoria de Cantabria y la instalación de la unidad de botonterapia en el Hospital Universitario Márquez de Valdecilla. Sin olvidar otros temas como el autismo. El orden del día suma en total 15 asuntos, dos mociones, tres proposiciones no de ley, tres interpelaciones y siete preguntas agrupadas en dos bloques. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Llega la tercera edición del Bono Cultura, a la que se destina en este año 130.000 euros y en la que participa, entre otros muchos agentes culturales, la librería Gil de Santander. Se presenta con el ánimo de que tenga la misma acogida y nivel de éxito de las dos convocatorias anteriores. Los datos clave que deben saber es que va dirigido a gente joven de 18 hasta los 30 años, que gracias a esta iniciativa han vuelto a las librerías a consultar ejemplares lo que sumado al bono de 30 euros para consumo de productos y servicios culturales es un aspecto importante y por el que debemos estar satisfechos, decían sus propios promotores. Este año me imagino que tengamos una gran rivalidad con la música o con el teatro, será distinto. Pero bueno, veremos a final de año y en caso de que bajemos mucho, pues les pediremos lo que hacen los franceses, tres bonos, uno para música, otro para libros y otro para teatro. La validación de los vales será hasta el 16 de septiembre, que a partir de hoy ya se pueden canjear esos vales descargándose la EPP de Bono Cultura, que también se puso en funcionamiento el año pasado, y de la web de Bono Cultura, y que nada, animar a todos los jóvenes. El año pasado llegamos a gran cantidad de ellos, además en muy pocas semanas, y este año pretendemos llegar a más de 5.000 jóvenes. Le recordamos ahora la propuesta que nos hacen para el sábado en el Palacio de Festivales de Cantabria. Desde las 12 de la mañana se desarrollará el Indiferente Festival con actuaciones de artistas como León Benavente o Niña Polaca. Segunda edición de este festival tan especial que regresa, como sus organizadores señalan, con la misma actitud original y con la experiencia de quien ya lo ha vivido antes, con un escenario como el Palacio de Festivales, que sale de su formato más conocido, para dar cabida a este evento lleno de ilusión y trabajo. Entradas disponibles en la web del propio Palacio de Festivales. Ya se lo adelantábamos en el programa Cine lo que surja desde el miércoles. Podremos ver en la Filmoteca de Cantabria en Santander la película Petit Mamán para el crítico Roberto Macho Quevedo, una de las mejores películas de 2021 de la directora Céline Esquiama. La historia de Nelly de tan solo 8 años que acaba de perder a su abuela. En el bosque donde su madre solía jugar de pequeña, conoce a otra niña de su edad y la inmediata conexión entre ambas da paso a una preciosa amistad. Una bella historia que proyectan este mismo miércoles en dos horarios, 5 y media y 8 y media de la tarde. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Un minuto pasa de las 3, menos cuarto de la tarde es todo por ahora. Volvemos a las 8 y media en una segunda edición del informativo. Pasen una buena tarde. La historia de Nelly de tan solo 8 años que acaba de perder a su abuela.